Hola, ¿cómo están todos mis niños y niñas FIT? Yo soy Ana Monroy y ya saben que les tengo siempre las mejores rutinas para fortalecer todo el cuerpo y en videos pasados ya vimos cómo hacerlo con brazos, con piernas y con glúteos. Así que vamos a terminar nuestro año con el abdomen para bajar todo eso que nos comimos durante diciembre pues el día de hoy es el mundo. Nos sentamos en el piso y vamos a elevar nuestras piernas. Podemos tomar nuestras rodillas para más equilibrio. La espalda bien recta y hombros hacia atrás proyectando el pecho hacia el frente. Mételo en el hígado. Y vamos a despegar menos manteniendo nuestra postura del barco que es una postura de yoga. Mantén lo más que puedas, si puedes 15 segundos. Siente cómo te empieza a temblar ya el abdomen. Y bajamos al hígado. Reves arriba, vamos a hacer 15 repeticiones. Y a la mitad. Regresa, espalda recta. Y bajamos. Para el segundo ejercicio igual, si estamos en el piso presionando rodillas, vamos a acostarnos, juntamos manos y las llevamos entre las piernas. Y vamos a hacer pequeñas repeticiones tratando de meter las manos entre las rodillas. Y ya es 15. Banteniendo siempre conmigo hacia adentro y hacia arriba. Hombros hacia atrás. Siente que no estés fortaleciendo la parte de arriba del perdón. Nuestro tercer ejercicio. Igual lo vamos a acostar en el tapete con las piernas flexionadas. Y vamos a llevar manos primero hacia la derecha, hacia la derecha y hacia la izquierda. Derecha y izquierda. Aquí estamos trabajando los púbicos, que son los músculos del abdomen, que tenemos aquí al lado. Entonces, siente cómo estamos trabajando. Y haz 15 repeticiones de cada lado. Para nuestro cuarto ejercicio, vamos a irnos a plancha. Le damos manos abajo de hombros. Una línea recta desde la cabeza hasta los pies. Mientras que el abdomen, le damos pierna derecha y la llevamos hacia la nariz. Regresa arriba. Y hacia nariz. Siente cómo estás trabajando. Tu abdomen, tus obvíos. Regresa a la izquierda derecha abajo. Después de las 15 repeticiones. Izquierda arriba. Y a nariz. Y la última postura, como ya saben que me encanta el yoga, es el perro viendo hacia abajo. Oado Muka Shanasana. A ver si lo pueden repetir en sus casas. Manos al frente. Piernas atrás. Hacemos una V invertida. Le damos pierna derecha. Y vamos a llevar rodilla derecha, codo derecha y un atalto. Regresamos arriba. Y ahora hacia codo izquierdo en una torsión. Este es un solo ejercicio. Vamos a hacer 15 repeticiones. Primero con la pierna derecha. Y después vamos a cambiar a la pierna izquierda. Codo izquierdo. Subimos. Y codo derecho. Y como ya vieron, ya tenemos la rutina completa para fortalecer todo el cuerpo durante este mes de diciembre de 2016. Así que esperen una sorpresa en enero de 2017. Porque vamos a tener a un invitado y vamos a visitar un estudio padrísimo. Así que síganme en mis redes sociales. Yo soy Edna Monroy y nos vemos en enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!